Canal UNAD TV en red. CLOSO DE LOS CERROS gente, la tranquilidad que vivimos, la productividad, donde es una región netamente agrícola y lógico somos un municipio sostenible en los temas agrícolas y pecuarios. Mi nombre es Freddy Palacio Ramírez, me he desempeñado como líder comunitario. Primeramente trabajé en la UMATA, posteriormente trabajé en malaria, posteriormente a ello también me desempeñé como coordinador administrativo de los centros y puestos de salud del Alto, Medio y Bajo Baudó y el Cantón de San Pablo. Y posteriormente a ello, pues cuando estaba en el proceso laboral, estaba estudiando en la UNAD, que es donde he llevado todos mis módulos. Y eso me dio para graduarme como administrador de empresa en el CEA Quibdó. Freddy's promueve la educación a distancia en el Alto Baudó. La historia de este hijo del municipio del Alto Baudó es de gran valor para los habitantes de esta región del Chocó, ubicada a 80 kilómetros de Quibdó. El Alto Baudó fue el antiguo refugio de esclavos libertarios o cimarrones que buscaron zonas de difícil acceso para establecer sus palenques. Freddy's Palacios proviene de esta casta de luchadores, por eso traspasó las barreras geográficas, el bajo acceso a la educación y las dificultades de su comunidad, para convertirse en un administrador de empresas, un líder social formado en el modelo de educación a distancia de la UNAD. Yo decidí estudiar en mi salón de empresas porque es una carrera que me gustó y de igual manera quedarme en la región para aportarles desarrollo, al mismo tiempo al servicio de la comunidad. Esta vocación comunitaria lo ha llevado a ocupar diversos roles en los que ha conocido todo el Alto Baudó para prestar servicio social. Ahora, como alcalde de este municipio, trabaja en la promoción de la educación, con su compromiso incentiva a nuevas generaciones de estudiantes a formarse sin salir de su región, implementando el aprendizaje autónomo. Mi proceso administrativo con la UNAD inició primeramente con la UNISUR, que inició con Bogotá. Posteriormente me pasaron a Medellín, de Medellín a Quibdó. Las tutorías eran por teléfono, dos a tres horas le recalentaba el oído a uno. Uno realizaba los trabajos y los mandaba por correo tradicional, pues a veces ponía hasta tres, cuatro, cinco meses para darle retroalimentación a los estudiantes. Por lo tanto, yo me atrasé en dos períodos académicos, pero en ese orden debo decir que lo más importante es lo que uno quiere hacer. Freddy ha sido un estudiante muy disciplinado y, digamos, pionero en la UNAD. Él llega a la UNAD por iniciativa del Dr. Amir, trabajaron juntos en malaria. Entonces, inicialmente recogen a muchos estudiantes de malaria, que fueron los primeros que entraron, y le apuestan a la UNAD en Quibdó. En el Alto de Baudó, anteriormente, pues eran los profesionados descontados, por la escasez de recursos económicos y la oportunidad de su gente. Entonces, pronto, cinco o tres hijos de docentes que tenían la oportunidad de ingresar a una universidad. Hoy nuestros padres, tanto campesinos, productores, hacen todo lo posible para que sus hijos vayan a la universidad y, además, con todas las facultades y la oportunidad que ha generado el gobierno nacional, con las TID, de igual manera las universidades de la UNAD, que ha establecido programas que también se acomodan a las condiciones de la región. Estos estudiantes, por esa misma condición histórica, han tenido muchas dificultades para poder trasladarse, para poder acceder. Y la UNAD, entendiendo esta situación, toma la decisión de llegar al Alto Baudó, porque además es cabecera municipal y porque desde ahí, precisamente, vemos las dificultades que estos estudiantes tenían y que teníamos que, de alguna manera, sortear con ellos cómo ellos podían cooperativamente, solidariamente acceder a la educación. Freddy, por ejemplo, se hace ejemplar en nuestra región porque él quizás trabajó acá, en principio, y para llegar, por decir algo, a dejar de trabajar y estar estudiando, él tuvo que desistir, digo usted, de unas cosas acá e irse a la ciudad. Digo yo que él miró eso como algo importante en su vida, para poder avanzar. Y desde luego, pues gracias a Dios, él lo ha logrado de esa forma, que no todo el mundo se arriesga, pero él se ha arriesgado en este orden de idea a tomar esas determinaciones. Y, por cierto, le fue bien porque ya logró, digo usted, terminar su carrera. Y, en este caso, eso nos sirve de ejemplo a todos. Pues la educación a distancia yo siempre la he analizado, que es una educación donde uno aprende, no quiero decir solo, aprende lo que uno quiere y cada día explora más. En cambio, que la diferencia de la educación que tenemos, de tablero, podemos llamarlo, de tablero donde uno tiene un profesor al frente y le hace un ejercicio, le hace la mímica, en cambio, que la educación a distancia, puedo decirlo que el 98%, depende de uno como estudiante. Y este es un aprendizaje muy amplio, que uno se limita a lo que quiere aprender. ¿A qué huele Alto Baudó? Alto Baudó huele a plátano. El cultivo de plátano es el más importante en el Alto Baudó, con una producción anual de 8,810 toneladas, representando un 74.8% del total de su producción agrícola. Dentro del municipio del Alto Baudó hay al menos 1,421 hectáreas de plátano sembradas. Su manufactura requiere temperaturas promedio de 25 grados centígrados y precipitaciones mensuales de unos 10 centímetros, solo con estaciones secas y cortas, condiciones constantes de esta zona. El plátano es comercializado en los mercados de Puerto Melú, Itzmina, Unión Panamericana, Tadó, Condoto, Quibdó, al igual que en Buenaventura. Rock, Academia, Salsa, Cultura, Jazz, Hip Hop. Escucha Radio UNAD Virtual. Ya continuamos en Con Olor a Región. Canal UNAD TV en Red. Continuamos en Con Olor a Región. Fredis promueve la educación a distancia en el Alto Baudó. Fredis Palacios fue uno de los primeros estudiantes que tuvo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Quibdó. Su convicción por este modelo educativo le permite actualmente ser estudiante de la maestría en Administración de Organizaciones mientras trabaja como alcalde. Esa actividad es la que lo lleva a implementar diversos proyectos en el ámbito educativo de esta alejada región del Chocó, en la que anteriormente no existía la educación superior. Su labor y la de otros estudiantes comienza a dejar una huella en el futuro de sus habitantes. Usted, la experiencia que están viviendo es algo que no le va a estar en todo su esfuerzo la vida perdida. Porque lo nada a uno le enseña por la plataforma apropiarse las tecnologías. Yo sé que muchos de ustedes hoy presentes de pronto pensarían, bueno, manejar un computador es difícil. Sé que otros ya tienen, digamos, esa experiencia. En el caso del señor Freddy, ahorita que está trabajando por acá, tuvo la oportunidad de coger todo su equipo de trabajo de profesionales de acá. Es algo que el desarrollo lo está generando acá mismo. Le da la oportunidad a la gente de su población y eso es opciones para que la gente crezca. Siempre tenían que traer los funcionarios directamente de la alcaldía de otro lado, porque no hay personas capacitadas acá como para ejercer los distintos cargos. Hoy en día ya se está haciendo posible de que las personas que ocupan los cargos ya son del mismo medio, ya son del medio. Entonces, eso está permitiendo por ese lado de que el medio se vaya, digo usted, fortaleciendo desde el punto de vista económico como de igual forma desde el punto de vista intelectual. No habíamos tenido la oportunidad de que una universidad nos ofreciera la oportunidad de trabajar y a la vez poder estudiar, porque el hecho de estudiar presencial es para el que tiene el tiempo disponible. El que trabaja no tiene tiempo casi disponible para hacerlo. Pues me siento bien porque al mismo tiempo me gusta que es competitividad. La competitividad cada día nos permite mejorar. Mejorar y entonces cada día que mejoramos eso también me da el acceso para que yo tenga que seguir también, no quedarme ahí, digamos, en el pregrado, sino digamos, buscar una especialización, buscar una maestría. Y es el ejercicio que estamos haciendo. Sin querer decir que lo hago para que no me alcance, no, sino es que cada día perfecciono más los conocimientos. El rey se convierte en un referente. Muchas veces la persona dice, ay, pero yo es tan lejos, yo no puedo prepararme, llevo más de cinco años, terminé el bachillerato, no me acuerdo. Pero entonces cuando ven que una persona como él lo ha logrado, inmediatamente los demás se retan y dicen que sí pueden. Él les ha facilitado la permanencia y la estadía en la universidad al proporcionarles espacios físicos donde ellos se puedan congregar. El acceso a internet a través de una oficina que hay ahí mismo en la alcaldía, ¿cierto? Entonces eso hace que ellos puedan acceder a su formación. Sí, las posibilidades son bastantes, son bastantes y al mismo tiempo extensas, porque si no tuviera la conectividad, automáticamente se le iba a hacer más difícil, ¿sí? Porque hoy la UNAD cada día va estableciendo políticas, digamos, de mejoramiento, mejoramiento digamos, y acceso más a las tecnologías. Y ese acceso a las tecnologías permite de que todos tenemos que esforzarnos. Y en ese esfuerzo, ¿qué nos corresponde a cada uno? Como persona y como estudiante. Estar a la vanguardia de ella. No, es muy rico. Igual siempre necesitamos la conexión a internet. Por acá a veces es un poquito complicado por lo de señal o porque uno no tiene acceso al internet. Pero igual yo estudio con modem y sí, se me ha facilitado. Y es muy rico estudiar virtual porque uno tiene, adquiere más conocimiento, se empapa más de la tecnología y uno tiene la oportunidad de navegar y conocer más opciones. Igual hay muchas herramientas hoy en día para hacer investigaciones y sí, es muy rico. La experiencia ha sido muy buena. Partamos de la página principal de la UNAD. Ustedes se ubican y aquí arriba ven una especie de sobres, de cartas, ¿cierto? En la página principal esta es la entrada al correo institucional. Le damos ahí. Y miren, se nos despliega esta pantalla donde está el correo estudiantil y el correo servidor UNAD. Yo lo doy en el correo estudiantil, como estudiante. Bueno, nosotros venimos con dos propósitos. Uno es que ellos sientan la presencia institucional. A pesar de que trabajamos a distancia, la UNAD también procura que ese calor humano no se pierda. Entonces, que ellos sientan a su tutor cerca, que comparte todas las dificultades que ellos tienen. Y la otra es adiestrarlos en el manejo de herramientas que le hagan más fácil el trabajo con nosotros y la metodología. Sí, es que yo tengo dificultad en eso, no sé por qué. Bueno, cuando se presenta esta dificultad, el estudiante debe comunicarse con Heide Te. En este caso es el compañero de Yasso Prentería. Bueno, de todas maneras yo hice un curso, Minitid. Desde ahí yo aprendí a ejercer un poco de la tecnología para comunicar a algunos tutores, a algunos compañeros. Y prácticamente estudié por tradicional, ya para los pueblos indianos, como no tenemos energía, no hay internet. En este momento nosotros tenemos aproximadamente 46 estudiantes en el Alto Baudó. De esos hay 10 indígenas y los 36 son afros. Las carreras de mayor preferencia para ellos son agronomía, administración de empresas, que hay aproximadamente unos 10. La mayoría de los estudiantes que están en la administración municipal también se han motivado porque eran bachilleres apenas y ahorita se están profesionalizando. Y ellos faltan mucho por administración de empresas y por psicología. En el momento tengo cinco materias en el sistema virtual. Pues tengo un computador portátil y manejo un internet modem. La verdad, al principio cuando ingresé, pues todo me parecía un poco difícil, pero ya a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, pues estoy convencido que sí ha valido la pena. Pues los conocimientos que he adquirido son muy importantes y pues estoy muy animado. Esta megaescuela va a beneficiar a toda la institución educativa Julio Mejía Vélez, donde anteriormente funcionaba, digamos, a media o al 100%, podemos llamarlo. Y no es que cuando sufrimos el problema de desplazamiento en la comunidad de Amparrado o la Playa, pues le tocaron venirse aquí y cogieron estas instalaciones para ello albergar. Vamos a mejorar la calidad educativa. Ya vamos a estandarizar nuevamente el horario como le establece la ley. Que tanto la primaria como la secundaria van a estudiar en la mañana. Y en las horas de la tarde les quedaría a los niños para ir a la consulta, ir a la biblioteca. Entonces, más o menos, eso es lo que le estamos apostando. Bueno, en estos momentos estamos ubicados en el lugar donde estamos construyendo la biblioteca pública municipal. De igual forma, que nos va a prestar un servicio muy significativo para toda la comunidad educando el municipio de Alto Baudó, especialmente para Piede Pató. Tener acceso a los medios visuales, que vamos a tener computadores, vamos a tener biblioteca, vamos a tener televisor. Es decir, vamos a hacer una biblioteca con todos sus componentes. La escuela y la biblioteca traen el siguiente objetivo. Si usted sabe que nosotros tenemos una buena biblioteca, los niños tienen donde investigar, hacer sus trabajos y todo. Si está en una escuela bien cómoda, los niños se van a sentir bien, se van a sentir muy cómodos. Entonces, debido a eso, me parece muy importante que haya una escuela bien organizada y bien dotada. Yo identifiqué tantas necesidades insatisfechas que nos asisten a nuestro municipio. Producto de ello, a mí me gusta servir. Siempre ha estado en mi expectativa cada día capacitarnos más. Porque yo digo, entre más educados seamos, más tenemos cómo prestarle un mejor servicio a nuestras comunidades y a la gente que verdaderamente lo necesita. ¿A qué huele Quibdó? Quibdó huele a río Atrato. El río Atrato recorre gran parte del departamento del Chocó y en dos trayectos de su curso sirve como frontera departamental entre Chocó y Antioquia. Se encuentra ubicado a lo largo del departamento y nace en la cordillera occidental en el Cerro de Caramanta y desemboca en el Golfo de Urabá. El afluente es el más caudaloso de Colombia y también el tercero más navegable del país, constituyéndose así como uno de los principales medios de transporte de la región. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matrículate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Ya continuamos en Conolor a Región. Canal UNAD, TV en red. Continuamos en Conolor a Región. FREDIS promueve la educación a distancia en el Alto Baudó. Redis Palacios es un unadista al 100%. Todo su proceso académico superior, como técnico, profesional y en maestría, lo ha llevado a cabo con el modelo de educación a distancia. Su vocación social le ha permitido progresar en el trabajo con las comunidades de su región, de tal forma que ahora es el alcalde del municipio del Alto Baudó. Su prioridad ha sido la educación. Por ello, la promueve a través de sus proyectos y el apoyo que brinda a los futuros profesionales del Alto Baudó. Los beneficios que le trae el alcalde del Alto Baudó es, primeramente, educar a su comunidad, educar a la población y, posteriormente, el aporte en el desarrollo de cada una de esas personas y ese núcleo familiar, porque lo primero, cuando usted se educa, lo que parte, digamos, es la familia. Después, la familia parte, digamos, del contexto social. Y entonces, ya mañana vamos a tener esos futuros profesionales al servicio, digamos, a la comunidad en X y Y es cargo, desempeñando y aportándole a cada uno de esos pueblos para que ellos puedan mejorar. Y al mismo tiempo ser unos tutores, unos orientadores en cada una de esas comunidades donde ellos puedan desplazarse a presentar sus actividades como tal. Siempre dije, voy a hacer psicología, siempre me ha llamado la atención. Aparte, por acá, en este medio, es muy importante trabajarlos. Acá se parta mucho acompañamiento de psicólogos. Cada vez es mucho deterioro la sociedad en la familia. Entonces, creo que sería muy importante, más adelante, terminando mi carrera, hacerle acompañamiento acá a mis comunidades, a un municipio como tal. A mí me facilito como docente acá en la zona rural difícil. Y eso es lo que nosotros necesitábamos, los pueblos indígenas, para que sea un día a distancia, para poder ejercer nuestros conocimientos y adquirir a nuestro pueblo para aprender algo de lo que queríamos aprender. Para mí, la UNAD significa intelectualidad, desarrollo, formación total en el ser. Y es, digo usted, la universidad de las oportunidades. En sí, yo lo simplifico allí. Una universidad, diría yo, de mucho prestigio. La verdad, estoy muy animado. Los tutores viven presto para aclararnos las dudas que se nos presentan. A pesar de la distancia, pues, por vía Skype, el correo interno, ellos viven dispuestos. La vez pasada estuvieron hasta acá, editándonos tutorías de todo lo que se nos dificultaba. Y la verdad, pues, estoy muy animado. En estos momentos tenemos una universidad donde hay unos estudiantes y se les brinda la oportunidad de que ellos tengan que estudiar virtual. Me parece muy importante, porque cuando yo estudié, nos tocaba desplazarnos y pasaba mucho trabajo por la razón de que cuando el río estaba muy seco, nos tocaba caminar demasiado. Y ahora no es así, sino que ahora es mucho mejor. La UNAB para el Alto Baudó y para los estudiantes del Alto Baudó es una luz de esperanza. Es una puerta que se abre a la superación y al desarrollo. La UNAB les garantiza a las comunidades acá formarse con competencias, con calidad, sin necesidad de abandonar su comunidad. Muchas universidades sirven como para hacer que mucha gente salga de sus comunidades y no vuelva. La UNAB lo que le dice es, no, usted no necesita salir de sus comunidades, usted puede ser productivo, puede capacitarse y seguir sirviéndole a su comunidad sin abandonar. Entonces, la UNAB es un proyecto de mucha importancia, no solo para el Alto Baudó, sino para todo el departamento del Chocó. Para mí significa ser egresado de la Universidad Nacional de Vierta a Distancia una persona líder. Líder, ir al debate público, social, ser como punto de referencia, porque tenemos que tener presente que uno va a la universidad y ya lleva unos parámetros, una base de la familia, desde la escuela, desde el colegio, y ya en la universidad usted va a profesionalizarlo. Entonces, eso va concadenado conmigo, va concadenado y cada día me siento con más fortaleza de estar allí en esa oportunidad que me dio la vida de ser egresado de la UNAB. La Universidad Nacional de Vierta a Distancia